Música Bienvenidos amigos de la ciudad Buenas tardes Hoy estamos muy contentos porque estamos Con Tribal Monterrey Este, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal? Pues estamos Muy bien aquí, este, contigo Acompañados, bien contentos Y promocionando nuestro nuevo sencillo Este, ¿y cómo se llama su nuevo sencillo? Se llama Bailar Contigo Y es en colaboración con Chino Miranda Que era ex dúo de Chino y Nacho Del proyecto Y pues ahora le tocó como hacer una colaboración Con nosotros, junto con nuestro amigo Y productor, el Yoba, ahí de Miami También. Oh, súper bien, oye, hablando De colaboraciones, este, sé que tienen Colaboraciones con Daddy Yankee, con Belinda Con Shakira, con el Bebeto, con América Sierra Bueno, Paulina Rubio ¿Con quién no tienen colaboración, chicos? Pues fue algo ya que, de las cosas que estuvimos Trabajando, ¿no? Nosotros empezamos ya Con un tema del 2011 y desde ahí Se nos han presentado ya varias Oportunidades de hacerle remixes a A Shakira, Paulina Rubio, Daddy Yankee Y pues esa canción que te digo Que nos dio como que toda la trayectoria Fue la de Inténtalo Que fue con Bebeto y América Sierra Y pues ahorita seguimos esperando Hay más oportunidades para poder trabajar ahí Que se vayan dando No, súper bien Este, pero cuéntenme un poco Sobre ¿Cómo surgió la idea de tribal En cuanto al género, no? O sea, ¿cómo fusionaron esto De la cumbia, el dance, la electrónica? Bueno, perdón El tribal fue algo que en realidad Tiene como mucho tiempo Fue cuando llegó aquí a Monterrey Fue como en el año 2009, 2008 Más o menos Y nosotros lo adoptamos Y apenas teníamos como 14, 15 años Fue algo que empezamos a hacer Nuestro propio estilo de música Tomamos algo que hacían en la Ciudad de México Que era como que tribal prehispánico Era como que diferente Seguía haciendo música electrónica Pero era otro estilo Que a lo mejor la gente aquí en Monterrey No le gustaba tanto Y lo que hicimos nosotros Fue hacerlo más cumbiero Le pusimos sintetizadores De música electrónica Y ahí fue como que la gente Lo empezó a adoptar Y era algo que tocamos En todas las fiestas Los fines de semana aquí Y pues fue como los nuestros inicios Ya después surgió la idea Como en el 2011 De juntarnos con compositores Y músicos Para hacer la canción de Inténtelo Y como que desde ahí Se hizo ya esa tendencia De grabarle a los temas que hacíamos O sea, ponerle una voz de un artista Antes eran puras Como acapellas de animadores O voces prehispánicas Y eso Y ahora ya Cuando se hace esto como viral O mainstream Es cuando le incorporamos Composición de un compositor Ahora sí, válgame la redundancia Y la voz de un artista Ya, ¿y cómo se sintieron Cuando de repente así Un día despertaron Y wow, ya era como que sensación En YouTube Y redes sociales Bueno, fue bien Fue bien loco Esta experiencia Porque nos tocó A muy temprana edad Yo tenía Creo que 18 años Checo también ¿Cuántos años tienen ahorita? Yo tengo 24 25 Ah, pero dile en el micrófono Que le llegó la primera llamada Y de que Sí, vamos a tocar Y ya nos fuimos a tocar Así como un tourcillo Por Estados Unidos Wow Y estábamos haciendo el tour Y le llamaba a la gente En la madrugada De que Pásenme los de Tribal Y eso fue así ¡Qué loco! Y gente bien intensa ¿Te acuerdas que nos contaban? Y que Era todos los días Y todo el día estaban Llame, 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 llame Y fue un poco loco eso Y no para Todos los días Tocábamos de lunes a domingo Wow Entonces no tenían así Como que descansa Así cuando surgió todo el Fenómeno Si teníamos suerte Veníamos una vez De que el mes Aquí a Monterrey No vas a ver a la familia Lava ropa Todo el caso Cambio de maleta ¿No? Ya literal Porque Si había mucho O sea mucho mucho trabajo Y si Fue como un buen momento Ahí de nuestra carrera Y ahorita ¿Cómo se sienten ya Después de ese hit Y todo ese rollo Ahorita? Bueno Nos sentimos como bien relajados Yo creo que No fue tormenta Pero se le puede decir La tormenta ya pasó Y tuvimos un break Y Un break Me refiero como Fuera de cámaras Y todo ese tipo de cosas Sí Un momento para ustedes Ajá Para poder venir con algo más Más nuevo Exacto Estuvimos preparando El nuevo sencillo Estuvimos preparando Pues lo que va a ser Como que el regreso De Tribal Monterrey A la televisión A la radio Y todo ese tipo de cosas Y el resultado Está aquí Y el resultado está aquí Con el tema de Bailar Contigo Sí Este Bueno Y ese El tema de Bailar Contigo Este Suena muy Padre Y este Yo creo que Aparte de la música Es como que le invita a bailar Al momento de escucharla ¿Qué tomaron para poder crear Bailar Contigo? Sí Bailar Contigo Pues fue algo Bueno nosotros Trabajamos siempre En la computadora En un programa que se llama FF El Estudio Y ya de ahí Como que empezamos a programar Los beats Y pues fue una idea Ahí que se dio Ya la teníamos nosotros Ya después la llevamos Con un compositor Que en este caso Fue El Yoba Que también es cantante Y de la canción Y él ya como que Le sacó toda la idea De Bailar Contigo Como que esa frase Ya sobre eso La empezó a escribir Y ya después Que ya tenía como Teníamos como la idea Más concreta La maqueta y eso Y ya fue cuando Le mostramos a Chino Y a otro compositor Que se llama Paolo Tondo Que ellos ya terminaron La canción así Y fue como algo Diferente Es una mezcla de tribal Como nosotros O sea lo que hemos siempre hecho Que es nuestro sello En realidad Y lo mezclamos con trap Que es algo que está ahorita Sonando mucho en lo urbano Y todo eso Entonces como que Se daba esa mezcla Y nosotros la pusimos ahí Los primeros Entonces entraron más Como que a la onda urbana Sí así es Es como más por ese lado Lo urbano latino Que ahorita siento que En realidad el mundo entero Tiene como el ojo puesto Sobre toda la música Que están haciendo los latinos Y de que ya estamos literal Todo el mundo ahorita Hace tours en Europa Y todo el mundo Que sea latino Entonces es algo cool Sí Y en cuanto al estilo Chavos ¿Ustedes pensaron En algún concepto específico Que fuera con la música tribal O simplemente la música Y por otro lado Llevan su estilo De ustedes personal? Pues es bien Es que es bien raro Porque como que El tribal no está encajado Como Ni en un cierto tipo De público Ni Es un género Yo creo que No somos mucho Las personas que Hacemos tribal Así que Pues nosotros Estamos muy relajados Nos vestimos Como que Como que Como que Como queremos Como queremos Es que casi no hablo español Perdón Como queremos Tampoco Ya me fui De la pregunta Está bien Me voy a enchar De ahí ¿Por qué casi no hablas español? Cuéntame ¿Por qué? ¿Qué idioma hablas En tu tiempo fuera? Lo que Es que me da mucha pena ¿El qué? Pero no español Puro english Sí Sí No, no es broma Este Bueno En realidad No Escuchamos como Todo tipo de música Yo creo que también Para inspirarnos Como en 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 hacer tribal Siempre es bueno Desenfocarse Lo que Lo que En lo que trabajas ¿No? Porque en realidad Pues es nuestro trabajo Y cosas así Y así que escuchamos Diverso tipo de música Desintoxicarse ¿No? Un poquito Para Purificarse Exacto Y ya cuando vuelves al estudio Ya vuelves fresco Y surgen mejores ideas Ya Este Y bueno ¿Cuáles han sido Sus influencias De música así Desde siempre? ¿Cuál ha sido así Algo que los motivó A querer Hacer música? Pues bueno Yo creo que son Han sido como diferentes Porque Otto en realidad Este Antes no vivía aquí en Monterrey Otto era ahí de Tabasco Y yo creo que ahí era más Como tenía más influencia tropical Y todo Pero bueno En realidad aquí desde Monterrey Siempre he sido como la cumbia El celso piña Brasilense Y todo eso Para mí fue como esa escuela Plastilina Mosh Y todo eso Y ya después de eso Ya fui como que Ir acercándome más como Al hip hop Y como la cumbia en general En lo personal Sí Bueno yo Como te dice Checo Yo soy de Tabasco Y crecí como escuchando Mucha música tropical Había un personaje Y un artista que se llamaba Chico Che No sé si se conoce Sí me suena Me suena Chico Che Bueno era súper 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 tropical Y pues yo crecí Escuchando eso Mucha cumbia Pero como Con muchas trompetas Y eso sabes Sí Y así fue Y después Descubrí la música electrónica Y como que Y me enganché Y surgió la fusión Ya entonces Eres de Tabasco Y estás aquí en Monterrey ¿Cómo se conocieron? Bueno ¿Tú? Bueno yo voy a contar la historia Por internet Bueno Bueno resulta que Que Cuando yo 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 descubro el tribal Ya había Checo ya estaba siendo tribal Tenía como un año Y luego este A mí me gustaba bastante Lo que Lo que él hacía Y pues En realidad me aclaraba Como fan ¿Sabes? Y una vez le escribo Eh Checo Este ¿Sabes qué? Me gusta tu música Felicidades Y así Ah muchas gracias Dije Y me va a decir otra cosa ¿Verdad? Y no Nomás eso me dijo Y no volvió Soy poca palabra yo Y no volvió a hablar con él Y después un amigo Nos presentó Ay así Y así Y así Y luego me invita A formar parte De Tribal Monterrey Y pues ya Aquí estoy Y ándale ¿No qué más? Qué bonito Como Del sueño de cualquier fan ¿No? Sí 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 En realidad Sí Sí Pero lo curioso también fue De que O sea pues nos conocimos Literal por internet Empezamos porque éramos Eric O tú y yo Ya como que Ya los tres hablábamos Todos los días De que Que íbamos a ir con las canciones Y todo En Messenger Sí Hasta fue locurada ¿Dice ya como en 2000 y qué? En 2008 Sí Más o menos Messenger Sí todavía ahí Y Eric ¿Qué pasó con Eric? Pues Eric ya tiene dos años Que siguió como que Con su proyecto O sea Decidió darle como que por su lado Y es algo que pues nosotros En realidad hemos apoyado Lo hemos ido A ver a tocar un festival Hemos tocado en eventos Aquí en Monterrey Y pues es algo que Pues la neta no Podíamos detenerlo Porque pues Él ya quería como que Darle con lo suyo Sí Independizarse de ser Un poco más Él Sí O sea más su onda Más su proyecto ¿Y Tribal Cómo queda? Pues sí Pues bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno Diego no es la primera banda Que sufre cambios Yo creo que son cambios Así en realidad Que pasan Porque cada quien Toma como su enfoque En su carrera Y todo Y yo pienso que se vale Pero pues En el caso de nosotros Pues seguimos Como impulsando La onda de Tribal Monterrey Sentimos que es como Un sello Una marca grande Y que no podíamos Como que en realidad Dejarla atrás Entonces por eso Estaban preparando Nueva música Hemos hecho también Remixes oficiales Así con disqueras Así en En distintas partes De Europa y todo Y entonces yo creo que Vamos como que agarrando Otra vez La onda de Tribal Monterrey Pero por el lado Como por el sentido De la música electrónica Y ahora de que sacamos Que ya sacamos Bailar Contigo Queremos irnos más Como estábamos antes Como la radio Y más el mainstream Ya Volver a las raíces Sí Y en cuanto a festivales ¿En cuántos han estado Participando? ¿Tienen planes Para participar en algún festival? Pues en octubre Del año pasado Fuimos a Amsterdam Fuimos a tocar Al ADE Que es el festival El Amsterdam Dance Event Que es uno De los eventos Que hacen todos los años Allá Entonces como que Fue nuestra primera oportunidad Y estuvo muy chido Y en grande Digo a Amsterdam Estuvo muy cool La neta Fue como también Nuestra primera vez por allá Y de que pues Locos de todos ¿Y qué tal estuvo En Amsterdam la fiesta? Muy bueno La verdad Hicimos muchas conferencias Fuimos a más fiestas Y todo Yo creo que era algo Como muy perso En realidad Nomás nos fuimos él y yo Así sin managers Ni nada Solamente nos topábamos A nuestros jefes Entonces se fueron allá Libres Sin nadie Que los cuidara Sí, es que era un evento De la disquera Entonces ya nos topábamos A la gente allá ¿No? Era como que Nosotros solos Así Eurotrip Y luego ya de que Regresarnos para acá Pero estuvo chido Yes Anécdotas que tengan Así locas Que digan Wow, no Esto no se me olvida La fiesta que a mí Nunca se me va a olvidar Y siempre me meto A ver a YouTube Algún video Así para recordar Es una vez que fuimos A Oporto A Portugal La primera vez La segunda vez Que viajábamos Fuera de México Y a Europa Y este Tocamos como a las dos De la mañana Como a la una de la mañana Y terminamos tocando A las tres o cuatro De la mañana Una cosa de esas Y nada más Íbamos como por un ratito A tocar, ¿sabes? Como a presentar El proyecto O sea, la tocadita Así bien X Y se quedaron ahí Todo el rato Era un festival bien grande Era un festival Como de 15 mil personas Wow Nosotros no teníamos Ni idea que iba a haber Tanta gente O sea, de eso que dices Ah, yo voy a improvisar Un ratito Acabo X Y nada Es que estuvo chido Porque en el 2010 Fuimos a Berlín Y luego ya después Fuimos a Portugal Entonces fue como que No sabíamos ni qué onda Qué esperábamos del festival Y entonces llegamos Y era un chorro de gente O sea, realmente De estar un día Chateando al Messenger Pasaron en la puerta Súper en grande en Europa Y de repente Les cayó un Grammy Latino ¿Cómo se sienten con eso? No, bien, bien Feliz Eso No lo La verdad No lo esperábamos jamás Yo creo que Solo quedaban los sueños ¿No? De Ah, yo me acuerdo Que siempre veíamos Los premios O estábamos enterados Y de que Wow, que increíble Se los llegaban a ver Sin la tele en casa Y decir ¿Dónde voy a estar ahí? Sí No, yo Nunca pensé estar ahí Ni de chiste Lo veía como súper Lejos ¿Tú sí lo pensaste? Es que en realidad Te lo juro que cuando Nos metimos al rollo este Que cuando salió la canción Y todo eso Que salió una disquera Para apoyarnos y todo Como que yo nunca había tenido Esa visión de que No, quiero que me firmen Y quiero Ir a premios y todo Fue algo que Simplemente aprendimos Sobre la marcha Y entonces yo creo que ya El momento de estar ahí Fue el primer año Que empezamos a ir a premios Y que estaba chido todo eso Ya como que si empezamos A fijarnos De que hay que ir a estos premios Ojalá ganemos y todo Y puros nervios En realidad los premios La verdad Sí ¿Y cómo está eso De ustedes pasan Por la alfombra roja y todo ¿No? Como todos los demás Y llegan y se sientan ¿Y qué onda? Ahí unos de la mis Cuéntenos ¿Cómo estuvo el proceso? La anécdota Este Estuvimos de locos Elfombra roja Era un todo Super VIP Sí Era todo un show Después Este Ya nos tocó pasar Por la alfombra roja Y todos los medios Nos estaban de que Vengan tribal 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 Y nosotros Ah qué chido ¿Cuántos años tenían Cuando recibían el Grammy? Yo creo que Fue en el 2012 Yo tenía 19 o 20 años Guau Sí Súper chavitos Sí Estoy todavía chavitos Estábamos chavitos Este No pero sí Súper padre Súper padre Y luego ya Abrimos esos Grammys Guau Aparte sí De que abrir los Grammys Entonces Hicimos el performance Ahí con Sky Blue De los del MFAO Y fue algo que como Que la gente nos esperaba Hicimos como que Un crossover de Inténtalo Con la de Era la de Party Rock Sí Era cuando la canción También estaba En su punto Sí Entonces fue como que La canción latina Número uno en ese entonces Y esa canción Que estaba en lo americano Fue algo que la gente Pues no se esperaba No es súper intenso No Yo imagino Yo creo que se durmió Ni el otro día Fue de que Fue real Sí Ya en el video Porque pues en realidad Tú haces la presentación Pero no sabes Cómo se ve en la cámara Y ya cuando lo ves Dices Ah no Me veía chido Sí Así que va Así pasó De aguado Este Y entonces Ustedes en parte Digo Regresando un poco A lo que es tribal Se manejan como Colectivo de DJs ¿Por qué colectivo? Bueno No porque Es que no es necesario A veces tocar juntos O al principio No tocábamos juntos Por decir Tocaba Checo De tribal Monterrey En tal tardeada O en tal party Y otro de tribal Monterrey Está tocando en esta tardeada Pero ya era como que Que el nombre Lo reconocían Era Ya se posicionaban como un tag Ya se posicionaban como un tag Exacto Y aparte había varios colectivos Había Aunque no lo creas Tribal Guadalupe Ya Tribal Escobedo Cosas así O sea tenían más ¿Y qué pasó con ellos? No Yo creo que no sé Qué pasó en realidad O sea de repente ya Ya como que no siguieron Con el proyecto A veces eran tantos Que ni sabían Ni quiénes estaban Y cuando empezó Lo de tribal Monterrey Decidimos Dejarlo Como tres Como más Un grupo un poco más pequeño Ajá Y más cool Si hay más gente aquí en Monterrey En realidad Hay una escena Que hacen tribal Aquí en Monterrey Hay un label Que se llama Guaracha Que es así De un amigo de nosotros Que se llama Club Freckles Y él como que Tiene como que Toda esa escuela Del tribal De como se hacía antes Y ellos han estado Sacando mucha música Así Entonces ahí Para que lo chequen también Bueno y cómo deciden Sus nombres de DJ DJ Checo Beat Y DJ Otto Pues el mío La verdad el mío Se escribe medio raro Es S-H-E-E-Q-O Pero solamente fue como Yo obviamente Ya sabía que había Muchos DJ Checos Pero dije No pues lo voy a estelizar Bien chido el nombre En realidad eso me salió Todo al revés O sea he batallado Un chorro con mi nombre Como no tienes una idea Porque mucha gente Me dice Chico O me dicen Chego No sé por qué Confunde la G con la Q Pero me han dicho de todo Entonces Sobre todo lo que no es en español ¿No? Sí O sea ahorita ya es como Que ya siento que ya Más o menos la gente Está agarrando la onda Entonces está chido ¿Tú? Sí Bueno A mí Desde que tengo Desde que estaba En quinto año de primaria Me hice en Otto Y pues todo el mundo Y pues todo el mundo me conoció Como Otto Y luego empecé a hacer Como música Y yo quería ser DJ Y yo dije Ay ponte DJ y Otto ¿Y por qué te decían Otto? ¿Se puede saber la historia? Sí Porque antes patinaba A esa edad Y un poquito después también O sea también fuiste skater Sí Exacto Y escuchaba tribal Del que existía antes Ya Y este Y un día llegué a una fiesta De unos amigos Así De quinta año Y luego me decían Que parecía Que me parecía Otto Rocket Que es el de la caricatura Rocket Power Ah Ya Ay fíjate Se me olvidó De esa caricatura Rocket Power Y me dijeron No te pareces Otto Al día siguiente Voy a la escuela Y todo el mundo me decía Otto Y ya Sí Sí No En esas épocas Los nombres eran imborrables Sí Exacto Se me quedó Hasta la fecha Ya mi mamá Ya me dice Otto ¿Y cuál es tu nombre real? Otto Me llamo Jorge Alberto Jorge Alberto A mí nada que ver con Otto No Nada Tengo Los familiares de mi novia Me dicen que Que si soy Otto Ni él ¿Y cómo combina La familia Con el trabajo En la música? ¿Estudian algo aparte O son 100% Atribal? 100% música Bueno antes pues Era como que 50 y 50 Pero ya en realidad Si queríamos como que Estar enfocados Era de que 100% música Y yo creo que desde ahí Se dio como que el resultado Y con la familia Yo creo que es algo que Como los papás Nuestras familias se conocen ya Es algo como que ya Ya la han sabido llevar Súper chido Y se apoyan Se hablan entre ellos Y todo como que Cuando antes no estábamos en casa Ellos estaban más en contacto Así que literal De que van a salir los chicos acá O ya van a venir Y todo Y entonces como que Es algo bien Nada más que si es difícil Por todas las salidas Que teníamos y así Pero ya ahorita También trabajaban con Belinda No se lo esperan Así es Esto es Tribal Monterrey Por ejemplo Hubo una época en la que Decían que Para bailar Tribal Tienes que ser unas botas Súper enormes Y que así Como que le daban la vuelta Si era real O era más mito De la gente Que escucha Tribal Yo creo que era más Como que Lo de las botas Fue algo Que hicieron algo Como que unos bailarines En realidad Grupos de baile Ahí que estaban Que empezaron En Matehuala Que ellos mismos Se las empezaron Y como que Por la cosa De andar compitiendo Entre ellos Es como que Cada quien sacaba Sus diseños Más extravagantes Cada vez Como que Nada de las mías Esto Nada de las mías Entrán los leds O sea No sé Por decirte Sí Lo último que vi Fue algo con leds No era como que Así obligatorio En realidad Es como te dice Otto No tienes que Que vestirte Y ser de una manera Para escuchar Tribal Es algo que solamente Se hizo como que Icónico de eso O sea Parte del momento Sí Y eso fue una de las cosas Que impulsó el movimiento También Porque yo creo que Cuando se hace un movimiento Así como lo fue con Tribal Yo creo que tuvo que ver mucho O sea tres cosas Música El baile Y toda la forma de vestir Yo pienso que ya con eso Se hace una tendencia Y por eso agarró tanto fuerza Fuerza Y en el video también De nosotros En el de Inténtalo Por eso hicimos un tributo A esa gente O sea porque pues literal Ellos estaban impulsando Nuestra música En lugares en México Donde ni sabíamos ¿No? Y hasta en Estados Unidos Entonces estuvo cool Wow súper bien Este No pues la verdad Me dejan así como Wow No me imaginaba tanto O sea sí los conocí Y todo Y los he sellido un poco Pero no O sea tanto así De que han estado súper lejos Y han llegado Pues realmente en poco tiempo A muchos lugares ¿No? Sí Yo creo que alcanzamos Demasiadas Demasiadas cosas En poco tiempo Una de ellas Yo creo que fue Cuando ganamos el Grammy Yo tengo una anécdota Que me pasó con Los tucanes de Tijuana ¿Si los conoces? Sí Si conoces a los tucanes Este Y luego bueno Ellos Es que no sabía Si los conocí Y ellos Nos dijeron Oye muchas felicidades Chavos Nosotros Ustedes Tienen un año En el mercado Y nosotros Tenemos Más de 20 años O sea Tardamos 25 años Para ganarnos un Grammy Nos ganamos un Grammy Como la misma vez Y ellos Tenían 25 años Intentándolo Y nosotros En la prima Digo o sea Y eso a mí me llenó Y dije Oh quiero llorar Pero no voy a llorar Porque estoy en frente de ellos Pues sí El maquillaje Exacto Se me corría Bueno y veo que traes ahí Unos tatuajes muy chidos Uno que dice Vibes Sí Bueno pues son recientes Todos ¿Todos son recientes? Sí Tengo como que Agarré promoción Sí Estoy ahí Promocionando un estudio Con el hot Llevo como Dos meses Que me los hice ya Así de todos El primer día me hice once Y luego me fui Haciendo sesiones Como de otros seis ¿Once tatuajes En un solo día? Sí Pero pues son chiquitos Pero Como no se había sido el día Como fueron los primeros En realidad como que me prendí Y dije Nambia estoy aquí Vivo hasta escobedo Ando acá en San Pedro Pues no Qué huevo regresarme ¿No? Eso estuvo chido Ya sabes Ya sabes Pero ya o sea Luego vamos a hacer más A ver qué onda ¿A coleccionar? Este No 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 Sí me quiero hacer unos Ya tengo los diseños pensados Sigo madurando la idea De jena De jena No Sí de jena Sí me echo mucho La verdad Pero Sí caen Entonces es como que Cuando ya te encariñas con ellos Ya se borraron Sí En la playa A mí siempre me pone Pero es como obligatorio ¿No? Sí Del solecito Con Sí No Yo me hice una luna Con una mariposita Sí Me gusta Sí Y proyectos así de a futuro Aparte de un De más material Más sencillos Hay un tema Que se llama Quisiera tenerte Ese tema se hizo también Desde el año pasado Yo creo que Que se trabajó Es Literalmente es reggaetón Es reggaetón latino Y Lo que pasa es que un día Un compositor De la compañía Donde estamos firmados Y un artista también No Hacen un tema Lo cantan en un festival Aquí en Monterrey Con guitarra Y la gente respondió Muy muy bien Porque el coro Pues era tan pegajoso Que lo cantaban Y la gente lo repetía Wow Sí Sí De eso que hace click Ajá Exacto Y le fue muy bien Me lo dan a mí Y a Checo Y nos dicen Oye A ver qué puedes hacer con eso Y yo Sí Lo escuchamos Y así La neta no se podía hacer tribal De verdad De entrada Dije bueno Se le puede poner un dembow Unas melodías Y se va a escuchar bonito Y quedó muy bien Al Monterrey le gustó Dijo bueno Después del tema Que saquen Contribuido Vamos con ese Y ya está preparado Ese ya tiene video Wow Ese ya tiene video Y ya está terminado Y nada más En unos dos meses O tres meses Ya que pasa La promoción Y el video De Quiero bailar contigo De bailar contigo Ya salimos Ahí sí Ahí sí Quiere bailar No Está chido Está chido Que ahí también Le metas al nombre Bailar contigo Este Entonces no todo Puede ser tribal Sí Es lo chido Que Yo creo que ya Bueno Como somos DJs Y la neta Sí producimos música Le damos como que a todo No nos cerramos De que Solamente un género A lo mejor mucha gente Piensa que nos va a ir a ver Y va a ir a ver Que puro tribal Y como que se van a hartar Pero también en el show De nosotros tocamos Súper variado Y así también es como Que nuestro trabajo En el estudio Esa canción es como Que diferente Es reggaetón Pero pues tiene como Que era la ciencia Sabes que está como Que de mano de nosotros Porque ya tenemos Como que Más o menos ahí El sonido Ya tienen sus sonidos Ellos Lo que los marca Como tribal Monterrey Sí Entonces yo creo que Ya a la gente Pues también le va a gustar eso Sí está padre Y aparte también Estamos haciendo cosas Como para el IDM Y eso Que entren más En el Global Base Entonces se ven como Que en un Wish Outdoor En algún momento Sí, estaría cool Sí, estaría chido Estaría padre Aunque créeme Que a mí me gustan También las cocinas Underground Como las fiestas Del Subway Salve Y esas cosas Ya Sí, bueno La escena de Austin Se ve muy chida La verdad La cocina Y lo Under Siempre es como Que más atractivo De repente Digo, no Porque lo que está Siempre más Promocionado No esté chido Al contrario Está muy bien Pero a veces Como que llama Un poquito La atención Lo Under Así como que Escuchas cosas nuevas Sí, el misterio Lo alternativo Sí Eso me gustaría También Y si no estuvieran Haciendo Tribal ¿Qué estarían haciendo? De música O como en personal De nuestras vidas ¿Qué sería? En general O sea, ¿qué estarían haciendo Si no fuera por Tribal? Bueno, yo seguramente Estuviera truncando Todavía en la universidad Bueno, yo creo que estaría trabajando No sé No me veo Diferente ya No te ves en otra cosa Que no sea Tribal No, como empecé Como muy temprano Como los 16 años En esto de la música Ya no sé De ahí que sí ¿Qué es lo que más? Estarías en crisis Si no tuvieras la música Exacto Bueno, yo sí hubiera Siguido estudiando Porque yo me salí Yo estaba en Facpia En una carrera Que se llamaba LTI Y es como que me salí Terminando el segundo semestre De que vaya O sea, pero porque Aproveché la oportunidad Hablé con mis papás Y todo Nada más que Cometí el grave error De no darme de baja Entonces perdí Todos mis estudios Entonces Ando bien Bueno, eso siempre Puede tener solución Pero Entonces estaba así Lo hubiera dado Seguido con eso O sea, trabajando Ya me hubiera recibido Se supone Ya me hubieran dado título Y todo Yo creo que ya Estuviera trabajando Técnicas de la información O algo así ¿No? Tecnologías de la información Entonces estarías acá Configurando cosas Sí, software y todo Hackeando Sí, no Cierto o no cierto Este Sí, no Entonces sí Se verían total Bueno, tú no te verías Fuera de la música Y tú a lo mejor En un oficio Sí En una oficina Godín Sí, pues sí Acá pues Ganando más o menos No creo que te diera Lo mismo que te ha dado Tribal No Creo que tampoco Puedes, puedes saber No creo que ¿Quién sabe? A lo mejor Si fuera así El festival de De Amsterdam No creo que hubiera sido En el mismo momento No Hubiéramos sido Nomás de público Exacto Sí Cuéntenme más ¿Qué pueden decirnos Sobre Tribal Y sus proyectos futuros? Cuestiones sobre Proyectos personales ¿Tienen alguno aparte Aparte de Tribal? Pues O sea Como somos un colectivo Te iba a decir eso también Lo de la pregunta del colectivo Cada quien tiene como que Su estilo O sea cada quien produce aparte O ha hecho canciones Con un chavo Que se llama Chris Castillo Que la está haciendo como que Su propio Su propio Peno Como que sí Sí He estado como apoyando A otros artistas De aquí de Monterrey Cuando nos dimos Como un break En todo O se dio un break Naturalmente Empecé a colaborar Con varios artistas De aquí Hay unos chavos Que se llaman Los Duties Que es como Hardstyle Y así Damn cool Me gusta bastante Y de verdad Les está yendo muy bien Y hace un año Hice una canción Con ellos Hay varios ellos También de Monterrey Que suben Cosas así como Alternativas Y diferente A lo que hay en la radio Y ese tipo de cosas He estado haciendo como Como variaciones Con remixes Haciéndoles remixes A canciones viejitas Y todo ese tipo de cosas Así que Pues por esa línea Yo voy Aparte sigo produciendo Sigo regalando música Como cuando empecé Y cuando me empezaron A conocer Fue regalando música Así que Hago lo mismo Con remixes Y cosas así No digo que todo Porque el de la disquera Se naja Pero Pero sí ¿Qué está haciendo? Pero sí un par de cosas Que no te regañen Este Y tú tienes proyectos Aparte también personales Sí igual Así como Otto También hace otra música Yo he trabajado aquí Con artistas también de aquí Moronito de Fuego Yo le hice también Muchas cumbias a él Así de que canciones Ahí que teníamos Porque es amigo de nosotros Y ya como que teníamos Como que Ese confort de estar Trabajando juntos Hace poquito también Salió un lanzamiento mío Que hice con otro amigo Que es un trap Y es una chava Que se llama Jay Valentina Que salió Con otra disquera también Y como que esas cosas Me gusta andar como que Tratando de acomodar canciones Yo hago canciones Con amigos Que también escriben Y todo Y mi idea es como que Tratar de acomodar canciones Y que salgan en distintos lados también Aparte de lo de tribal Porque pues este ya Nuestro trabajo Es como que nuestra vida también Sí pues súper bien Como que necesitan tener un hobby Y hablando de hobbies ¿Ven alguna serie en especial? Así algo que Les guste mucho Así que hagan being watched Pues bueno Pues lo que Yo creo que lo Que caiga así en Netflix Las series que Ya vino a Ronchis Y no Black otra vez Entonces como que Por ahí me voy Ya A mí me gustan las series Como Bueno me tromé Con una serie Que se llama House Oscar Esa serie Como que me clavó A mí me gusta Cualquier serie Que tenga Demasiada producción Y que sea demasiado Como la vida real ¿Sabes? Ya Eso a mí me Me clava mucho Y veo ese tipo de cosas Aparte soy Demasiado fanático De National Geographic De los documentales De Nazis Y todo ese tipo Cosas de la historia Sí Y duermo Viendo Para soñarlo Para soñarlo Y como que Meterme en la película Ya una vez Conocí a Adolf Hitler Y De lo que ustedes Ven o leen Así Se agarran Inspiración Para hacer Canciones nuevas Para Tribal Sí Bueno A mí me gusta mucho Ir al cine Así de que Obviamente lo que hay saliendo Y como que de ahí Es como que mi break Así como que creativo ¿No? Y en realidad Como que para hacer música Nos inspiramos Escuchando como que Diferente O sea De todo tipo Cumbia No sé Reggaetón Hip hop Trap X Así como que Para escuchar un poco De todo Porque cada música Tiene como que Un estilo De como se hace Y todo Diferentes arreglos musicales Y como que Todo eso Tarde o temprano Cuando estás trabajando En el estudio Te rebota ¿No? Es como que Estás estudiando las rolas Y de repente Ya te cae así Eso es lo mismo Como todo El mismo proceso Exacto Sí Pues es A mí me gusta Escuchar como Mucha música Con metales Como trompetas Y eso Por no decir Que banda Ya sé Y últimamente Bueno hace Bueno este año Que ha estado Transcurriendo He estado haciendo Como pistas Con tubas Y chanchetas Y se escucha Cool y con ritmo De tribal Así que eso Está chido Ya lo quiero oír Este ¿Qué les iba a decir? Antes se me olvidé Entonces En cuanto ¿Cómo es un día normal Así de tribal Monterrey? O sea Desde que empieza Hasta que termina ¿Cómo sería un día normal? ¿O tienen días normales? Sí Cuando estamos aquí En Monterrey Y en verdad No hay nada No hay como Algún compromiso En especial Ya sea con la disquera O cosas así Bueno Es Levantar Yo creo que un poco tarde Porque te desvelaste Un día antes Bueno En mi casa Es comer Ir a comer A casa de mis papás Por mi papá Mis papás Viven muy cerca De donde yo Luego regreso a mi casa Tomo otro break Como Otra siesta Ya me levanto El estudio Me estoy toda la tarde ahí Este Voy con Al cine O con mis amigos O con mi novia O cosas así Después regreso Y otra vez con mis amigos Y hasta dormir hasta tarde Y el día siguiente igual Y el día de Checo Igual O sea Yo creo que Despierto Sí Yo me ando levantando Como a las 10 de la mañana Ya Así ya no puedo quedarme Dormido más tiempo Así más tarde Y no sé Pues yo tengo una perrita Y estoy como que literal Todo el día con ella Y ya después de eso Me voy a ir Con mis papás A visitarlos Porque pues ya Ya no vivo con ellos Y no sé Ver a mi novia No sé Algo como que más tranquilo Yo soy súper tranquilo Obviamente el estudio Está en eso Pero yo prefiero subirme Al estudio Como que Ya en la medianoche Ya como 5 o 6 de la mañana Cuando tengo ganas Pero pues ahorita No me han dado ganas Ando como que bloqueado Entonces andas buscando algo ahí Que te sirva de desbloqueo Para poder Sí, así es Ahí a ver Estoy jugando una película chida O algo ¿Cuál fue la última que viste? En el cine Uy No, pero o sea Vi la Eugenio de revés Sí Yo también es la última Pero porque ya ¿Fimos juntos? No Ah He querido ir a ver Alguna película Pero ya no No hay algo Que me lleve la atención Y la mujer moravilla ¿No la han visto? A mí no me gustan los cómics No No, y luego menos de esa Dicino Dicino No ¿Con qué les gusta? Más este En películas del cine Que tengan efectos O que no tengan efectos A mí sí Me gustan mis efectos O sea Me gusta todo lo de Sí me gustan los de cómics A mí Pero las de Marvel La neta Lo de DC No me gusta Sinceramente Y no sé Bueno yo En lo personal Es que ¿Por qué te ríes? No, pues ya Ya no se ha ocurrido Qué decir Sí me gustan los efectos También Daj Daj No puedo Sí, huevo La película chida Doctor Strange O sea, puro Marvel Sí, puro Marvel Ya ¿Y a ti? No me gustó El chavo Más Mi papá lo ve 24-7 Eso y ya no Pongo más con eso Me gustan las películas Como de comedia Y ese tipo de cosas En verdad Eso es lo que A mí me gusta Ir a ver Una que otra Thor Y ese tipo de cosas Sí, pero Igual de Marvel Ah bueno, sí Pero uno, dos No que no Pero no todo No todo O sea, no Superman No Batman Yo creo que nos gusta Más o menos lo mismo Son igual Las que te lleva él La mamá Sí, yo a ti lo invito Cuando le invito Y una nieve Para que Para que Sí vayas Exacto Este Qué les iba a decir Este Aparte De todo este show De De estar fuera Y regresar Y De andar viajando Este A Tribal Monterrey ¿Cómo lo ven en cinco años? ¿Con diez Grammys? Ojalá 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 que sí Esperemos que 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 nos vaya muy bien Con este tema Yo Es lo que he estado diciendo Primero Escalón por escalón Sacar el tema Que se posicione muy bien Después el que sigue Y el que sigue Y si en verdad Esto nos lleva a algo Nuevamente Bien recibido Y mucho mejor Que sea Con un Grammy Con billboards O cosas así Así que Yo espero que En cinco años Ya tengamos Más premios ¿Qué les parecieron Los billboards De este año? Pues Yo no los pude ver Pero yo creo que Es algo chido O sea En los billboards Es como la música Que ha estado Charteando más Y todo Es lo popular Sí Y entonces como que Está cool Siempre me han gustado Sus premios Siempre hay muy buena producción También cuando nosotros Participábamos Era algo como que Nos trataban bien Entendían el proyecto Y todo Entonces como que Nos gustaría también Literal ganarnos más De eso Ir a los Latin billboards Que yo creo que Es como que ya Donde literal Estuviéramos yendo más Porque nuestra música Ya va para esa onda Más latino Exacto Sí A lo latino Es donde Donde está ahorita Toda la concentración De los mejores artistas Yo creo Sí La verdad sí Este Ya ven que ahora En los billboards Ganó a mejor Algo latinoamericano Fue Juan Gabriel Ganó dos premios Latinoamericanos De billboards Entonces yo creo que México está abriendo Muchas puertas Sí Y algo también Padre que pasó Fue con Jason Joyce Que ganaron Un Grammy americano Sí Eso está súper genial Sí Eso se me hace Muy muy increíble Que artistas Latinos o mexicanos Se estén llevando Premios así Verdad Sí Eso es increíble Y bueno Digo ya cualquier Bueno no cualquier premio Pero esos premios De esa magnitud Cualquiera de ellos Es como que Wow Para mí El Grammy americano Es como el top De premios Para algún artista O sea es así Como que Tu top A llegar A lograr Exacto Eso es Es que el Grammy Es como una academia Entonces como que Te lo reconocen Los miembros O sea más músicos Y pues ingenieros De literal Todo el mundo Donde esté inscrito Y yo creo que Es algo chido Porque es como Un reconocimiento De músico Músico Entonces como Eso me hace chido Y presentaciones Tienen cerca Ahora Pues hasta ahorita Todavía no se ha concretado Como que algo Pero esperemos Que con el sencillo Ya Pues vamos a grabar El video en Miami ¿No? Ya creo que Ya de ahí Se van a empezar A acomodar Más fechas Y todo Planemos a hacer Festivales Y todo Andamos tratando A hacer también Como un tour En México Que en realidad No hemos tenido Mucha mucha presencia Y un festival Tribal Monterrey En Monterrey Estaría chido Así contaba La escena tribalera De Monterrey O del país Estaría padre Yo tengo unos amigos Que tienen Un Como un colectivo Para hacer fiestas Se llaman Origen Las fiestas Y son como Underground Y ellos Han traído A varios artistas Y justo Hace poco Estábamos platicando Porque los apoyo Un poco Estábamos platicando Que estaría padre Reunir a los mayores Exponentes Como del tribal Underground Y aparte que Estuviéramos también Tocando nosotros Y estuviera cool Pues estaría súper cool Luego la verdad Este Sí Ya lo vi Yo espero que sí lo hagan Es el festival tribalero Era padre Sí Ya lo visualicé Yo creo que sí sucede Sí Ya te viste Ya me vi Entonces Avísanos Si se arma Sí Claro que sí Para apuntarnos Ahí en primera plana En primera fila Y también Tribal Monterrey Claro que sí Yo creo que sí Yo creo que hay varios lugares Así medio wonder Para Como qué lugares Pues mira No sé Se me vino a la mente Así No sé por qué Lo vi así Como en un flyer Así Festival tribal Monterrey Con tribal Monterrey Como Como headliner Como headliner Monterrey and friends Este Sí Sí Está padre En el parque ferrocarrilero Algo así Sí 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 Estaría padre Algo así Y en verdad Este Nosotros Así Nos Nos queremos Nos queremos Como levantar Como levantar más Así a la escena Del tribal Como lo Lo que sucedió Es que antes Era demasiado Como exponentes Del género tribal Demasiados Demasiados Que fue Que Que tenía Que tenía Que salir Alguien De ahí Sí Y bueno Tuvimos la fortuna De ser nosotros Pero sí Era algo Algo muy Muy fuerte En verdad Ya Pues la verdad Sí Fue algo Que causó Como dijeron La tormenta Así como que El huracán Sillo Y de tribal Y de repente Se dio tribal En dos lados Y de repente No se perdió O sea Ahí siguió Pero ya Saltaron Tribal Monterrey Como Como exponentes Fuertes Exacto Sí Pasó Algo Que Que nosotros Nunca nos imaginamos Que fue eso Llegar al punto De lograr Lo que muchos Artistas Quisieran lograr Ganar premios Visitar escenarios Conocer países Todo ese tipo De cosas Yo creo que fue Algo muy Increíble Que tribal Monterrey Ya vivió Y quiere retomar Otra vez Sí No lo dejen Porque si no Nos van a dejar Huérfanos De tribal La idea De echarle más ganas Y sacar más canciones Y todo Pues sí Es algo que no pueden dejar Bueno No es que yo les esté diciendo Pero Mi opinión es que sí Deben de seguirle No dejen de lado La idea del festival tribal Sí No Es algo que yo creo Que se puede dar chido Sí Se podría dar Bien planificado Y pensándolo bien Como en todos los aspectos Para que se logre Pues algo cool Sí Yo digo que sí Se arma Estaría chido Sí con su área VIP Y todo Estaría bien ¿Y festivales A ustedes como asistentes A cuáles les ha gustado asistir O a cuáles han asistido Bueno Aquí en Monterrey Yo sí Me gusta mucho Cuando hay uno Sí Que por ejemplo Para el norte Yo sí le caigo También hace poquito El Billond Que fue la primera vez Aquí en Monterrey También El Hello Fui a ver también A The Youngwood Es que a mí me gusta más Esa cosa de que Si hay festivales O un evento así No me gusta ir como que A un club Y Ah bueno Sí Taparme No sé quién La neta no Me gusta más ir como a festivales Y La paso más chido No sé Sí Como que está más abierto Más gente Más exponentes Aparte eso de que Ir a escuchar música así Todos en O sea con toda la gente Es como que Todos están en la misma vibra ¿No? El festival El escotorro festival Aire libre Como dices Es algo más chido Me vibra más a mí ¿A ti Karol? A mí A mí A mí casi El festival la verdad Sí me gusta bastante El problema es que Me canso mucho Como este No sé si tengo un problema Huevo Pero Pero me canso bastante De hecho siempre me dicen Eh vamos aquí Si tienes pases VIP voy A mí me lleven en pases VIP Con carrito de golf Y que me vayan echando Eresito Porque me calzo No y que no No olvides Engras Así que me tengan Mi agüito Todo el tiempo preparado Mi chevecito preparada Porque Es calor No en verdad Este O si voy a un festival Siempre es como Como No sé Si termina a las 2 de la mañana Me voy hasta las 10 ¿Sabes? Ya Porque El calor Mucha gente Las filas No El baño Esas cosas El baño No es de Dios El baño no es de Dios Es como la tierra olvidada Es algo que tenemos que solucionar Sí pero siempre Siempre está lleno ahí Es indispensable Sí Yo también soy de tu club Me gusta ir a lo especial O sea me gusta disfrutar mucho Estar con la gente Pero si me ofrecen estar en un Como que más Tranqui Está chido Sí así Y el club Yo sí me gusta ir al club Últimamente no voy Pero sí me gusta ir mucho ¿Y hay algún club así Que les guste mucho Van a asistir? Ah No No me gusta como darle promoción Sabes que paguen Ah bueno Eso sí Que nos patrocinen Exacto Que mínimo te reconozca el cadenero Cuando llegue Que no te piden el ID Que viene Pásele lo conozco Así Pero sí me gusta ir Me gusta salir aquí a Monterrey Monterrey está bien chido Yo creo que es Sí Para mí es la mejor ciudad de México Sinceramente Si no pudieran vivir en Monterrey ¿Dónde vivirían? Si no pudiéramos vivir aquí a Monterrey Ajá Sí Es que es una ciudad Monterrey no Ah sí Baneada Híjole que Aquí en México En donde quieran Bueno si yo tuviera la oportunidad Me iría a ley Pero como la neta El tráfico y eso No me gusta O sea por lo mismo Tampoco nunca me fui a la ciudad de México Por el tráfico La neta se da rollo Pero si sería Los Ángeles Para mí si se pudiera Si tuviera helicóptero Para moverme Bueno eso Sí es verdad Que se quiere ir Pero antes de irse a ley Me decía Me gustaría vivir en Madagascar Y yo Nadie me va a hacer con sus congos Ahí en la orilla de la playa Y unos cocos Y los pingüinos ¿Cuál fue la pregunta? A mí me hicieron una vez una pregunta La del cable ¿Lo de qué? El cable ¿Cuál no? Este Estábamos en Austin Grabando unas cosas Una entrevista también Y me dice Oye tú si estuvieras en la isla desierta ¿Qué te gustaría tener? Tres cosas Y yo Comida y agua suficiente Ajá Una televisión y cable ¿Pero el cable para qué? ¿Para la tele? Sí Para la tele Para tener un chorro de canal Mejor internet ¿no? Sí O sea el internet para ver la tele Ok bueno Pero Bueno sí Hay algunos programas Ya está en internet Nosotros estamos en internet Estamos en vivo En tu box Desde Monterrey Nuevo León Para el mundo Estamos llegando a todo el mundo Llegamos seguramente a Madagascar Si hay alguien en Madagascar Viendonos Saluden Luego vamos Luego vamos a ver a Tribal en Madagascar Es el sueño de Oto ese Es tu sueño Es el sueño de Oto de Checo Y llegar a Madagascar Sí Hay varias islas que le gustaría ver Yo siempre digo Cuando ya así de repente la locura Digo me voy a ir a Timbuktu O sea ¿De verdad? Sí Me voy a Timbuktu Pues sí Este Sí Cuando ando destresado Sí Sí sobre todo Yo me voy a ir a Timbuktu ¿Dónde está? Pues mira un día lo busqué en el mapa Y sí lo encontré Pero la verdad no me acuerdo Fue hace mucho Sé que está allá como por África O algo así Allá lejos Lejos Sí bueno Entonces si no Tú no me dijiste ciudad Ah bueno A mí me gustaría Es que yo Me tendría que quedar en México Por la comida Ya O sea Así que otra ciudad Yo creo que estaría padre Sería Guadalajara Guadalajara Sí Nuestra ciudad hermana Sí ¿Verdad? Sí Es como Monterrey Guadalajara Tienen como que Familiaridad Son como primos Sí Exacto Está cool también Guadalajara Y si no Si no Sería No sé No no hay Boston también me gustó mucho Boston En Estados Unidos Se ve muy tranquila Pero no está padre Sí es más relajado ¿No? Como más de negocios ¿No? Sí Y como mucho estudiante Y eso también Sí Y Los Ángeles es la pura escena musical Celebrities Hollywood Todo creativo Sí O sea pues Tengo amigos que se han ido a vivir allá Y es como que literal Sí Hay como que más Tienen como que más oportunidad de moverse Y aprender Porque pues literal ahí Se nace siendo como que Te vas con la idea Creo que creces en Los Ángeles Es el sueño Y te vas con la idea De que oh yo tengo que ser artista Tengo que ser músico Tengo que ser como creativo Y eso es como que algo que se puede contagiar No sé Entonces todo el mundo ahí ¿Sabes? Como que todo el mundo Sí Ahí están todas las culturas Y es increíble No sé En un ratito pasas de un barrio chino A un barrio latino Y de ahí te vas al Ya estás en el ¿Cómo se llama? El Sunset Boulevard ¿No? Sí En un ratito Menos de dos horas ya Y mucho mexicano Claro Sí no hay tráfico ¿Verdad? Sí Obvio, obvio Porque ahí se pone horrible Lo bueno que no trabajamos En horas de oficina nosotros Así que la libramos Siempre viene de contraflujo Hoy sí Hoy la sufrimos Hoy sí Tenemos que despertar a la hora Normal Y de que oh yo no conocía tanto esto No conocía Comida favorita Bueno la mexicana Pero ¿Qué les gusta de la comida? A mí los tacos Yo creo que Pero en específico sí tacos de arracheras No De arrachera De arrachera Sí, de arrachera Bueno Yo también son los tacos ¿Tacos? ¿Y de arrachera? No A mí no me gusta tanto la arrachera Pero a mí el bistec Las tripas Ese tipo de Ya no Deceso A mí la arrachera Se ganó mi corazón Hace mucho tiempo Sí La arrachera es Sí Es lo más rico Pero en verdad Pero parece mentira Vamos nosotros al DF Y desayunamos en un lugar de tacos Comimos en un lugar de tacos Y cenamos en un lugar de tacos Sí Y el mismo En el mismo lugar Y el mismo lugar Sí, sí te creo Sí te creo Eso sucede muy seguido Y sobre todo Si está enfrente del hotel Exacto Ese es por eso mismo Y aparte No, por lo tanto Está muy rico ahí Sí Sí, pero está Está muy padre Y aparte del DF También hay muy muy buena comida A mí no les pasa Que en toda la ciudad Siempre hay unos tacos Que se llaman El Paisa En Estados Unidos sí Sí Siempre hay un El Paisa O El Güero o El Gordo El Güero o El Gordo Sí, El Gordo Siempre hay un El Gordo Por eso yo creo que el blog, ¿no? Sí, por el blog de El Gordo Sí Yo creo que es Siempre hay un Tacos El Gordo En todas partes En todas partes Sí, en Santiago hay unos Este Que también se llaman igual Pero ya no voy a hablar más de ellos Porque no me están patrocinando Sí, así es Y aprendes Y vas a aprender No hay patrocinados Pero sí, ¿no? Los Tacitos son muy ricos Y yo creo que aparte Te dan como que ese punch, ¿no? Si estás fuera de casa Como que te recuerda un poquito Lo que hay en casa, ¿no? Sí, como Más que Sí, es eso Totalmente es eso Y aparte que Nunca le fallas Yo creo que los Tacos Siempre van a estar ahí Sí, siempre van a estar ahí Saben bueno Saben a Tacos Exacto Y El Gordo es bien delicado Para la comida Y yo creo que Mira Los Tacos Es la única cosa Sí ¿No le da Tienes alergias? Sí, yo me nutro No, yo No, es que la verdad Yo la verdad Nunca me enseñé bien Cómo comer Y ahorita la sufro O sea, nada te gusta No, nada, nada Más que la carne de arrachada Y la tortilla Sí, la carne O tortilla O pollo Sí, como niño Pero no Pues sí me doy mis cortes Ahí cuando Uno se puede comer chido Sí Me puedo dar mi cortecito Y mis papas de la francesa Entonces, por ejemplo ¿En Amsterdam ¿Qué probaron? ¿Consiguieron tacos? Sí, fuimos Es que ahí la regamos Porque fuimos a un restaurante mexicano Entonces la neta no estaba bueno Y ya después ¿Qué estuvimos comprando? Lo que viene siendo Mickey D's O sea, McDonald's Hamburguesas Sí, McDonald's McDonald's Ay Y sí Al restaurante Entrábamos como a restaurantes Italianos Porque sí sabía eso ¿Sabes? Como comida italiana Sí, espagueti No, no hay pierde Nunca coman carne en Amsterdam La neta A los lugares que fuimos Por lo menos en esa parte turística Malísimo Sí, no nos está chida la carne Muy seca Ni, aunque la pidas Término medio Ni tres cuartos Seca Como quieras Ni guacamole O sea, no busquen ni guacamole Ni carne Nada de eso Bueno, y ahorita el guacamole Está de moda en todos lados ¿No? No a mí esta es euforia del guacamole Y que para todo También que La moda del guacamole Yo creo que porque se volvió caro Yo creo que sí También está aquí Las tostadas de guacamole Que bueno Todo lo que puede ser con guacamole Lo inimaginable Lo que nosotros venimos haciendo Toda la vida ¿No? Sí, sí Pan con guacamole Tortilla con guacamole Sí, pero ahora como Se volvió un lujo Yo creo que Un lujo Un lujo Sí, es un lujo Bueno Ayer tuvimos una plática Con unas personas Y decían Es que Antes nos comíamos No sé Un kilo de guacamole Tres aguacates A la semana Y ahorita uno Y nada más un día Y nos tenemos que partir bien Y ya no puedes guardar la mitad Tengo que dejar la mitad No, pues para la noche Porque se hace feo Sí Ya luego se te hacía feo Y ahorita te lo tienes que acabar Por comprar Sí, porque si no Ya desaparece guacamole En el refri, ¿no? Sí, exacto Ya venden aretitos Y collares de guacamole Sí Sí, he visto stickers Y todo Sí Bueno chicos Recuerden a sus redes sociales Si que ya estamos por irnos Es arroba Tiradol Monterrey Número 3 Vol Con doble L M Tirada Y estamos de que en Twitter Facebook Instagram Snap ¿No tienen? Snap no Pero como ya ahorita Le damos más a las historias De Instagram Pero nada Antes como que Para el cura Teníamos los personales De nosotros Ahí sí como que nos Nos mareamos un poquito Pues ahí adentro De las redes de Tribal Están las de nosotros Como personales ¿De como DJ? Ajá Como DJ Yoto Checo Beat Checo Sí Pero hace ya tiempo Y hace como dos o tres años Ah ya Porque ha habido Últimamente sí supe Dos o tres artistas Que batallaron un chorro Con la verificación de Facebook Hace ¿Cómo teníamos antes El Tribal? El Tribal Ah hicimos el cambio de nombre Lo teníamos Colectivo Tribal Monterrey Ajá Y hicimos como que La solicitud de cambio de nombre Y para eso sí fue un rollo ¿No? La neta Y se lo azota La gente de Facebook Que nos ayudó No pero sí fue como que Como ya teníamos Casi el millón de likes Es como que es más complicado Porque Según ellos Según ellos O sea pues la gente Se puede como que Sacar de onda Ah pues Colectivo Tribal Monterrey Y ahora se llama Nada más Tribal Monterrey ¿Qué onda con eso? Entonces como que Hicimos ese cambio Para Con todo lo nuevo Que vamos a sacar Y aparte más fácil ¿No? Sí, Tribal Monterrey Sí, más directo No, Colectivo Tribal Monterrey Pues sí Sí, sí Estaba más sencillo realmente De hecho yo debo Colectivo Colectivo Algo más urbano Pues está Andando urbano Sí, más urbano literal Colectivo Tribal Monterrey Ciento dos Y tiene wifi Ciento dos Con wifi y clima Sí, climatizado Por esos calores Están horribles Pero sí Ahí nos pueden encontrar Y para que estén Al pendiente De nuestro nuevo sencillo Del sencillo Bailar contigo Bailar contigo Eh Junto con Chino Miranda Y el Yoba Y el Yoba Y no se olviden también De que a lo mejor Por ahí vamos a enterarnos Del festival tribalero Sí Para que estén al pendiente Que estén al pendiente Va a estar cool Va a estar cool Y no se olviden de seguirnos A nosotros también en TuVox En Facebook Twitter Instagram Y tenemos Tenemos Snapchat Y High Five No, High Five High Five es de la historia Creo que sí tenemos Sí tenemos Snapchat Sí, sí tenemos Snapchat Sí, sí tenemos Snapchat Este, también pueden seguir a mí En Pilicoello En Facebook Twitter En Instagram Este, no No tengo Snapchat Y creo que ya Es todo lo que tengo Con eso es suficiente ¿Verdad? Sí, ya Muchas redes Ya son muchas redes Este, entonces Ah, en YouTube De TuVox También ahí nos pueden encontrar Ahí van a encontrar También este La entrevista Radio TuVox En TuVox TV Este Y nos vamos En vivo Desde Monterrey En TuVox En las instalaciones De TuVox TV Para el mundo Gracias chicos Por acompañarnos Gracias a todos Gracias a todos ustedes Que estuvieron con nosotros En En Viéndonos en vivo Y También le agradecemos Mucho aquí a nuestro productor Darío Duarte Que nos estuvo ayudando Y Y dando Buenas Este ¿Cómo se llama? Recomendaciones Un saludo Darío Y toda su familia Que también Siempre lo estoy oyendo Y Nos vemos pronto Gracias Gracias